Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, o la filial que ésta designe, tomará posesión de los bienes y control de las operaciones referidas a las actividades reservadas. Vean que los chillidos, señores de la luna, tápense los oídos, porque los chillidos de la burguesía van a llegar hasta la luna. Firmo pues por aquí la cámara, por favor, esto, construcción del socialismo, la rabo de cochino, cúmplase.